¡Ale! 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 Gracias por mi impresión, saludos a todos, saludos a todos, saludos a todos. Nunca estabas tan cerca contigo y no sé tu camino. Es un tiempo que ha cambiado tu cuerpo. Yo estoy diciendo que tienes miedo a que yo te deje. Que en mi camino yo me enamore de otra mujer. Que en mi corazón yo no me enamore de mi corazón. Yo te siento, yo me enamoré de esta mujer. Sigo, yo me enamoré de esta mujer en el mundo, yo me enamoré de esta mujer en el mundo, estoy diciendo que tienes miedo a que yo te deje. Que tú me enamoré de esta mujer, Yo te amo así, así como tú eres. De aquello entonces tú eres así, y yo te amo como te eres. Que me enamoré de esta mujer, que tú seré solo, tú, yo te amo mis noches. Y a ver como es todo mi ser, no me cae con los coches, no sé si tú lo haces Gracias, 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 gracias